Pride, que es de Coca-Cola, despertó 3.000 hectáreas y Urtubía había vendido, ilegalmente, con permisos truchos, 9.000 hectáreas de bosque nativo. Está prohibido talar. Esto lo hacen porque la tierra es mucho más barata. Está prohibido talar, está prohibido quemar para despontar. Exactamente. Lo hacen como que fuese sin querer, o sea, natural. ¿Y por qué nunca enfrentan a Benetton? No tengo la... Pero de todas las campañas que los vi, jamás me mencionaron ninguna contra Benetton. Nosotros estamos con Urtubey, en contra de Urtubey, con Brampeña. Lo de Benetton, yo no puedo decirte nada porque no lo sé. Y alambraron un lago que es una reserva ecológica nacional. Yo, Florencia Peñalba de Greenpeace, no puedo decirte nada acerca de eso porque no tengo idea. Yo estoy capacitada por el tema de bosque. Me asombra cómo enfocan las luchas, digamos, los baches que hay. Pero capaz que... no sé. Estamos pidiendo varias causas. Nosotros estamos sobre todo... Sobre todo lo de la basura, la quema de basura ilegal también. El desmonte en la triple frontera, en la zona de posadas. No, pero la no es... La línea de la nuestra. Justamente, el norte está haciendo desastres. Salta es la que más sufrió, pero están haciendo desastres en varias provincias del país. Y hay inundaciones también. Pero contra Benetton nada. Eso no te dijo. Te dije. Yo no sé de eso. Estoy capacitada por el tema de deforestación, que es la campaña principal actualmente. ¿Jugás polo? No. Mirá, yo qué tal. Mirá. Sí, ni tipo de armo. Sí, sí. ¿No jugás más? No, no jugaba y corría. Y no, no, nada más. Tuve un accidente grave y bueno... Sí, es jugar. Jugás carreras. Sí, era más una profesión. Más que jugar... Sí. Más que un juego. ¿No es un juego? No. Por ahí, para el que apuesta termina siendo un juego, pero yo no lo veía como un juego, sino como un trabajo. Mirá. Porque yo trabajaba de eso. Y bueno, no pude seguir haciéndolo por el accidente que tuve. ¿Tuviste una lesión? Eh, justo con los caballos, tuve un traumatismo de cráneo importante y bueno... Ah, estás como yo. Yo no tengo marca ahí, pero tengo la traqueotomía. Guau. Y bueno, eso me afectó un poco el equilibrio. No podemos canjear fotos de heridas. Ah, también. Estoy llena, estoy toda la rodilla operada. Imagínate que con esa... Tengo una rodilla. Así que... Bueno, las cicatrices es la vida, viste, las experiencias. Son hermosas. O sea, amo las cicatrices. No. ¿Nunca le diste a balear? No. Mirála. ¿Qué es una peli? Sí. Se llama Crash. Crash. Extraños placeres le pusieron acá porque son... Acá son terribles. Te hacen... Traducen todo mal. Claro. No, no es eso. O sea, tiene que ver la frase quizás. Sí, pero no era el nombre real. Pero el tema es que si vos haces... ¿Qué tipo tiene el libro? Si vos a Laguna Profunda le pones cocodrilo ya, digamos, para qué vas a ir a ver la película. Ya saben lo que hay en el fondo. Claro. Totalmente. O sea, no, no. Si no te muestran el bicho hasta el final es como que digas... Le pongas de título ya lo que es. Pero bueno. Es muy evidente y ya pierde un poco el misterio. Es una vieja burla de cómo se hacen... Continúa con tu... ¿Y tiene el libro? Sí. Ah, bueno. Lo voy a buscar. Así. Sí, le des el libro mucho mejor. Por eso sí, totalmente. Por ahí aparece con el nombre real ahí. Y se llama Crash. Y es de Balear. Crush. ¿Se escribe? No, Crash. Ah, Crash. Bueno, no. Bueno. Termina en SH. Perfecto. Bueno, no sé qué te está contando. Lo de la defraudación ilegal. Estamos tratando de combatir eso con una ley que tenemos en los ingresos. ¿Está pidiendo firmas? Estoy pidiendo a la gente que sea una comocesión a Greenpeace. ¿Sabes cómo es? Que te dimos esos algunos datos de contacto para mantenerte al truco de todo. ¿Sí? No solo de esta campaña, de todas, pero sobre todo esta, que es la principal, la que más prioridad tiene porque la emergencia es grave. Y...